hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el código del doble factor de su cuenta de apple que es este que están viendo en pantalla ok para eso vamos a utilizar nuestro programa que se llama tino share for you key el cual está en la descripción del vídeo lo descargan o instalan lo ejecutan y ahora vamos a ejecutar el programa una vez que el programa en este caso se haya ejecutado le damos clic acá a la opción que dice desbloquear el código de seguridad le damos en iniciar aquí el programa nos va a indicar que vamos a perder toda la información pero yo les recomiendo que restaure esa copia de seguridad posteriormente para que la puedan recuperar luego de esto le damos clic en iniciar y aquí tenemos que colocar nuestro teléfono en el modo recuperación para poder continuar con el proceso yo les recomiendo que de igual manera en este caso conecten el teléfono a ver si de pronto el dispositivo es detectado en caso tal de que sea detectado pues no hay ningún problema porque ya podemos descargar el software de esta manera pero si por alguna razón no es detectado pues si es necesario entrar en el modo recuperación de manera manual ahora le damos clic acá a la opción de descargar para descargar la última versión del sistema operativo y luego le damos clic al botón que dice iniciar ok para que en este caso quite primero el código de seguridad el código de bloqueo para posteriormente hacer la restauración respectiva esperamos a que este proceso finalice recuerden que este proceso va a tardar un par de minutos y el dispositivo se va a reiniciar un par de veces entonces esperamos a que se reinicie para luego poder configurar el teléfono sin ningún problema bueno chicos ya en este caso cuando aparece esta pantalla de que el bloqueo se ha quitado con éxito le damos en hecho ya podemos cerrar el programa ya nos vamos al dispositivo para configurar absolutamente todo cuando iniciemos el teléfono vamos a seleccionar el idioma y el país en donde nos encontramos que en este caso es el país de colombia ahora le damos donde dice configurar manualmente nos conectamos a una red wifi para poder activar el ID cuando nos aparece esta pantalla nos va a pedir nuestro Apple ID nuestro correo nuestra contraseña y probablemente nos va a pedir en este caso la verificación de doble factor yo les recomiendo que desbloqueen en este caso su dispositivo con el código de seguridad ok vamos a utilizar el mismo código que teníamos anteriormente y cuando lo coloquemos va a verificar de que efectivamente ese sea el código que teníamos anteriormente fíjense que acá ya vamos a poder continuar con lo que viene siendo la configuración aquí vamos a configurar lo que viene siendo todo pero más adelante no voy a configurar en Touch ID ya vamos a poder configurar incluso un nuevo código o el mismo que teníamos anteriormente y ya acá podemos restaurar la información que teníamos anteriormente con una copia de seguridad yo para este ejemplo no lo voy a hacer todavía podemos configurar nuevamente nuestro Apple ID y nuestra contraseña pero acá hay una opción para configurarlo más adelante ok en este caso es acá y le damos en no usar aceptamos los términos y le damos en continuar le damos en continuar le damos en desactivar por ahora y agregamos esto después compartimos con Apple bueno compartimos las aplicaciones con Apple seleccionamos un tema seleccionamos el tamaño y ya podemos utilizar el dispositivo y bueno chicos de esta manera hemos logrado desbloquear nuestro teléfono y al mismo tiempo le hemos quitado la verificación de doble factor que tenía anteriormente súper fácil súper sencillo ya si quieren colocar en este caso un nuevo Apple ID lo van a poder hacer sin ningún problema recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teams en Spanish muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye